Ando buscando y no sé lo que es Ando muriendo y revivo cada vez Que se me cruza en el alma un momento Así tan pleno, no quisiera que pases Pero es instante, es fugaz, es veloz Quizá un destello que escape a la razón Pero es instante, es fugaz, es veloz Quizá un destello que le escape a la razón Ando buscando en mi profundidad Las cosas simples que una vez supe apreciar Y es porque busco que encuentro siquiera Rastros de calma en medio de tanta niebla Y es porque busco que encuentro siquiera Rastros de calma en medio de tanta niebla Ando buscando en silencios mi voz Quizá en latidos o en el viento se quedó Porque en mi alma no encuentro sus cosas Se llevó todo también mi emoción Ando buscando y no sé lo que es Ando muriendo y revivo cada vez Que se me cruza en el alma un momento Así tan pleno, así tan pleno, no quisiera que pases Pero es instante, es fugaz, es veloz Quizá un destello que escape a la razón Pero es instante, es fugaz, es veloz Quizá un destello, quizá esta canción Quizá esta canción Quizá un destello, 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 quizá esta canción